Damas y caballeros, por favor, denle la bienvenida a este escenario a la sensación musical de Little Sun, Shani. ¡Sí! ¡Woohoo! Shani, esa era tu señal. Lo siento. Estoy muy nerviosa porque nunca he cantado delante de alguien. Oye, no somos alguien, Shani. Somos tus mejores amigas. Tengo una idea. Mira, prueba con esto. Tal vez ayude si no nos ves. Está bien, lo intentaré de nuevo. Damas y caballeros, bla, bla, bla. ¡Me permito presentarles a Shani! ¡Bravo, Shani! ¡Oh! Ups, lo siento mucho, Shani. Tal vez la manta no fue tan buena idea después de todo. Está bien. Gracias por intentarlo, chicas, pero no funcionó. Creo que nunca superaré estos nervios antes del baile esta noche. Solo necesitamos ayudar a relajarte. Es una gran idea, Laila. Creo que unas pequeñas vacaciones relajantes es justo lo que Shani necesita. ¡Ah, sí! Amo las vacaciones. ¿Podemos ir a la playa? ¡No! Esperen. ¡Vayamos a relajarnos a la piscina! ¡Oh! Aunque esquiar también sería divertido. No estoy segura, chicas. ¿No debería practicar? ¿Estás bromeando? ¡Cantas como toda una superestrella! ¡Aguarda! ¿Cómo sabes eso? Nunca me has escuchado cantar. ¿O sí? ¿Me has escuchado? Bueno, Polly y yo pudimos habernos encogido y escucharte mientras practicabas el otro día. ¿Que hicieron qué? Lo siento, Shani. Solo queríamos escucharte cantar. Ahora vámonos. ¡Niñas! ¡Diversión y relajación! ¡Aquí vamos! ¡Poder Pocket! ¡Listo! ¡Terminamos! ¡Este castillo de arena es súper cool! Esto fue divertido. Pero aún me siento muy nerviosa por esta noche. Bueno, ¿qué tal si nos refrescamos esquiando en la nieve? De cualquier manera ya está haciendo demasiado calor aquí. ¡Oh! ¡Pero mi bronceado está casi listo! ¡Guau! ¡Estupendo muñeco de nieve, chicas! ¡Gracias! ¡Estaba pensando en hacerle un traje! ¿Te sientes mejor, Shani? Un poco. Pero no puedo dejar de pensar en cantar frente a todas esas personas. ¿Y si se ríen de mí? Entonces tendrán que lidiar con nosotros. ¡Vengan! Se ve un lugar donde realmente nos podemos relajar. ¿No es grandioso? No hay nada más relajante que flotar en una piscina en un flamenco. Es muy tranquilo aquí. ¡Ahí voy! ¡Poli! Se supone que nos estamos relajando. Está bien. Creo que estoy empezando a sentirme un poco mejor. ¡Eso es magnífico! ¡Wow! ¿Ya vieron la hora? Será mejor que nos preparemos o llegaremos tarde. Esto no está bien, Poli. No puedo hacerlo. Los nervios han regresado. No te preocupes. Estarás de maravilla, Shani. ¡Estoy lista! ¿Haremos esto o qué? ¿Haremos? Pero ustedes no van a cantar. Oh, sí lo haremos. Seremos tus hermosas coristas. ¿No pensaste que te dejaríamos solas, cierto? Ay, gracias, chicas. Ustedes son las mejores amigas. Damas y caballeros, por favor, den la bienvenida a Shani y los Pockets. ¡Vamos! ¡Qué mejor manera de pasar un sábado que tomando smoothies en la piscina con mis mejores amigas! ¡Lo sé! Podría quedarme flotando en este flamingo inflable para siempre. ¡Mmm! ¡Y este smoothie de frutas está delicioso! Además, son buenos para nosotras, así que podemos beber tantos como queramos. ¡Wow! ¿No nos dijiste que instalaste una piscina de olas, Polly? ¡No lo hice! Bueno, de cualquier manera, esto es súper relajante. ¿Estás segura de que no instalaste una máquina de olas? ¡Por supuesto! ¡Estoy segura! ¡Sí! ¡Esto es divertido! ¡Es como estar en el mar! Creo que iré por otra ronda de smoothies. Me estoy empezando a marear con todo este movimiento. ¡Para mí la santilla! ¡Chicas al agua! ¿Están bien? Sí, estamos bien. Pero lo que sea que está causando todo este movimiento, tendrá que dar una explicación. ¡Miren este desastre! ¿Creen que él tenga que ver con todo esto? Definitivamente. ¡Salgamos de aquí! ¡Ay, no! ¡Sólo hay lugar para dos de nosotras! Está bien. Vayan ustedes. ¡Yo tengo una cuenta que arreglar con este dinosaurio! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Ah, no! ¡No lo harás! ¡Nadie se come a mis amigas! ¡Nadie se come a mis amigas! ¡Gracias, señor mariposa! ¡Ay, por cierto! ¡Me encantan tus alas! ¡Qué colores más lindos! ¡Polly! ¡Estás a salvo! Estábamos muy preocupadas por ti. Estoy bien. Pero aún tenemos un gran problema de dinosaurio que resolver. ¿Qué vamos a hacer? No podremos usar la piscina de nuevo con ese gigantón merodeando. Tal vez podríamos intentar ahuyentarlo con otra cosa. ¿Ahuyentarlo? ¿Viste el tamaño de esa cosa? Somos demasiado pequeñas para vencer un dinosaurio. ¡Shany! ¡Eso es! ¡Maxipoder! Bien. ¿Todas están listas? ¡Lista! ¡Ven acá, dinosaurio! Oigan, ¿a dónde se fue? Tal vez sí lo ahuyentamos después de todo. ¡Oh, no! ¡Regresó! ¡Chicas, corran! Esperen un minuto. Eso no es un dinosaurio. ¡Es Greg! ¿Qué es un Greg? Greg es el nombre del camaleón de mi hermano. ¡Vaya! ¿Pero por qué intentó comernos? No intentaba comernos. Solo quería nuestros smoothies. Bueno, al menos podemos volver a la piscina y relajarnos de nuevo. Claro. Pero primero llevaré a Greg a la habitación de Pierce. De otro modo, no nos quedarán más smoothies. No puedo creer que tenga que ordenar toda mi habitación antes de que Lila y Shany puedan venir. Ni siquiera está tan desordenada. Oh, esto es muy aburrido. Tiene que haber una forma de hacerlo más divertido. ¡Ajá! ¡Eso es! Tal vez pueda usar el helicóptero para ayudarme a ordenar este desorden. De esa manera puedo divertirme y ordenar mi habitación al mismo tiempo. ¡Poder Poké! ¡Esto es grandioso! ¿Cómo puede alguien ordenar su habitación sin usar un helicóptero? ¡Wow! ¡Esta repisa está súper sucia! ¡Necesitaré un buen limpiador! ¡Este lugar luce increíble! ¿Quién diría que ordenar podría ser tan divertido? Debe haber algo más por aquí que pueda limpiar. ¡Hey! Parece que esa pecera necesita una lavada. ¡Poder Poké! ¡Uy! ¡No estoy avanzando nada! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Esto me va a tomar mucho tiempo! ¡No puedo contener la respiración lo suficiente! ¡Ajá! ¡Tengo otra brillante idea! ¿Qué tal si convierto el submarino en una esponja gigante para limpiarlo todo? ¡No puedo! ¡No puedo esperar a que Laila y Shani vean lo limpio que quedó este lugar! ¡Creo que nunca he visto este lugar tan limpio antes! ¡No hay un solo gramo de polvo! ¡Biches! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡No hay manera que pueda limpiar todo este desastre antes que Shani y Laila lleguen! ¡Ah! A menos que... ¡Poder Poké! ¡Lo hiciste de nuevo! ¡Uf! ¡Toda esa limpieza me dejó exhausta! ¡Parece que tengo tiempo suficiente para un chapuzón en la piscina! ¡Para refrescarme antes que Shani y Laila lleguen! ¡Poder Poké! ¡Bala de cañón! ¡Polly! ¡Tus amigas llegaron! ¡Oops! ¡Será mejor que tome una toalla! ¡Tinny power! Seize the day! ¡Now go big! ¡And do it all again!